Más de Cheek, 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 más de Cheek. Estamos de vuelta con más de Cheek LDA y como les decía lo prometido es de deuda. En el segmento anterior estamos hablando con Isabela Ramos, ella es Healthy Coach. Y habíamos quedado en qué tema Isabela? Habíamos quedado en los carbohidratos. En los carbohidratos, ajá. Es correcto. Entonces bueno, te estaba explicando que los carbohidratos, las harinas refinadas es lo que debemos evitar. Porque se diluyen muy rápido en nuestro cuerpo y nos crean estos picos. Entonces claro, no nos engordan solamente en el momento Sino que también creando estos picos de glucosa en nuestro cuerpo Entonces claro, nos da hambre, nos da ansiedad Y ya no es una cosa de que tú tengas fuerza o voluntad o no También hay que ayudar a nuestro cuerpo químicamente Si nosotros sabemos que los carbohidratos complejos nos ayudan a mantener un nivel de glucosa sano en nuestro cuerpo Entonces vamos a mantenerlo a través de consumir alimentos saludables Estaba viendo en tu cuenta de Instagram que tienes unos desayunos demasiado ricos Pero eso no es muy forzado a hacer todo ese desayuno ¿Cuánto tiempo llevas haciendo un desayuno? ¿Cuánto tiempo te lleva? Acá vemos Fíjate que eso lo hice rapidísimo Panquecas de manzana Sí, eso yo lo hago en el Nutribullet Metes todo rapidito Una taza, ya lo tienes medido Tú, 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 lo mezclas y enseguida lo pongo en el sartén Es algo muy sencillo Yo no soy nada complicada, yo soy práctica Yo creo que la practicidad es primordial en este estilo de vida Por lo menos utilizo el microondas que mucha gente lo critica Yo soy amante del microondas también Pero yo digo, o sea, de verdad, a nivel de uno comer sano o no O sea, tienes que hacerlo lo más práctico posible Y lo más rápido, o sea, no te puedes enredar tanto ¿Y a qué hora te paras para hacer todo esto? Bueno, a las 7 y media de la mañana Hago mi... Primero me tomo un agüita con limón Me hago mi jugo verde Agarré un dato de todo lo que hace Isabela Me hago mi jugo verde Me hago mi desayuno y salgo Generalmente a media mañana Capaz no me como un snack si desayuno muy tarde Después viene mi almuerzo Después mi snack en la tarde Y después mi cenita que puede ser súper liviana Por lo menos en la cena Generalmente no incluyo carbohidratos Claro, no debería Sí, porque ya en verdad Al mediodía, en la mañana En los snacks estoy incluyendo carbohidratos Y en la cena no necesito esa energía Y a la hora de entrenar Porque vemos que haces unos entrenamientos También lo pudimos ver en tu cuenta de Instagram Con el PUC que tiene en su casa Que siempre la acompaña Ella y su mascota haciendo ejercicio Sí, sí, sí ¿Eso es un tipo de entrenamiento? Mira, sabes que yo varío muchísimo Y yo creo que también esa es la clave Nosotros no nos podemos obligar a hacer cierto entrenamiento Por el deber ser de que tiene que ser así Mira, si a mí no me gusta el crossfit Y a ti sí Y a ti te gusta correr A mí no ¿Me entiendes? Claro, hay que buscar lo que más se adapta a uno Y en el día Por lo menos hay días que en verdad no me provoca ir al gimnasio Porque uno es humano Y hay veces que no te provoca ir al gimnasio Entonces hago unos entrenamientos que se llaman Tracy Anderson Method Y lo hago súper sencillo En mi computadora En la sala de mi casa 45 minutos y estás lista Y es súper efectivo Súper efectivo Entonces, bueno, si no quiero hacer eso Salgo a caminar, salgo a correr Voy al gimnasio Hago muchos HIIT Que son estos entrenamientos con intervalos Y son súper buenos Porque combinas cardiovasculares con pesas Y quemas calorías como loca Entonces en verdad depende del día ¿Sabes? Total, ajá Y pero haces máquinas también ¿Te gusta entrenar con pesas? Sí, sí, sí hago pesas Sí hago pesas Claro, tampoco algo exagerado Pero sí hay Uno tiene que hacer pesas Uno tiene que hacer pesito Tiene que generar un poquito de musculatura De tonificación pues Claro El cuerpo sigue quemando grasa Después entrenar Que eso es muy importante Del levantamiento de peso Entonces eso es lo que yo le digo a las muchachas Realmente cuando nosotros vemos muchachas Muy, muy voluptuosas en musculatura Es porque llevan una dieta Creada justamente para eso Claro Pero yo no te voy a poner una dieta Para ponerte así ¿Y tienes como clientes hombres y mujeres? ¿O lo que más atiendes son mujeres? Yo tengo hombres y mujeres Pero me enfoco más en las mujeres Entre 16 y 50 años Ah, ok Sí, sí ¿Y qué opinas del cardio en ayunas? Mira, sabes que hay sentimientos encontrados Yo creo mucho en la biodiversidad Ok Lo que para mí puede ser veneno Para ti puede funcionarte perfectamente Yo lo pruebo y a mí no me funciona ¿No te ha funcionado? No me ha funcionado porque a mí se vengan muy rápido los músculos Ah, claro Entonces, porque soy muy, muy delgada Larguirucha, etcétera Pero capaz yo tengo amigas que les funcionan perfectamente Entonces, ahí está Ahí está la diferencia Ahí está en lo que radica también Todos estos planes de salud que yo hago En que capaz es experimentar también nosotros Qué es lo que nos cae bien Qué es lo que nos cae mal Y estar atentos de cómo reacciona nuestro cuerpo A ciertas prácticas Ok Mira, este premio está muy interesante Pero también estamos en la temporada de los premios Y quién más que Isaac Que ha estado en el mundo de la belleza Que conoce a muchísimos diseñadores Yo quería comentar con ella Que continúa la temporada de los premios Acá en Hollywood Tras los Globos de Oro Y los Critics Show Awards Y este domingo se realizó la entrega De los Saks Awards Los premios del sindicato de actores Y ahora vamos a ver Algunos de los looks de esta alfombra roja Y comenzamos con Reese Witherspoon Que perdió en la categoría Mejor Actriz en una serie limitada Vestida de Sam Posen Y zapatos Jimmy Choo ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que esta vestida Un poco extraño Para ella No, ¿sabes qué? Yo creo que las líneas No le favorecen mucho No, no O sea, un poco mayor además Pero ella me encanta Es que ella es una divina Es espectacular Yo pienso que con ella es muy regia Y con lo que se ponga Se ve muy bien Pero creo que O el color del vestido Algo no sé Algo no me encantó Mira, yo creo que es la combinación Del peinado Que lamento un poco Y sí, sí Capaz el corte Yo creo que el color Le queda muy bonito Si tuviese otro corte Porque el color es sumamente serio Sí, ajá Entonces está mezclando Muchos elementos serios ahí Sí, sí Bueno, seguimos con la otra Vamos a ver Dakota Fanny usando Prada Nominada a mejor actriz Por su rol en Lady Bird No se ve mal Se ve un poco quinceañera No, un poco pálida ¿Cuántos años tiene ella ahorita? No sé Ahí se ve como de 100 Más o menos ¿Verdad? Yo creo que Está como muy pálida Sí, sí Pero sabes que yo creo que Tiene un look muy natural Sí Sumamente natural Y por lo menos se ve fresquita Sí, sí, sí Total Súper fresquita Ajá Vamos a ver con Nicole Kidman Ganó ayer su primer premio Por el papel celeste En Big Little Leaves Y usó un vestido de Armani Margot ¿Qué te parece? Ay, este es hermosa Es hermosa Actualmente Yo me encantó este vestido Porque es un marrón Como platinado Que me parece que le quedó espectacular Claro, ahí en la foto No se ve bien Pero en realidad Es que muchas veces Las fotos no te favorecen Y está súper red Y súper bella Pero es que ella se ve bella Pasan los años que Pasan y ella se ve demasiado bella Increíble Increíble La llave de la juventud La llave de la juventud La tiene ella Vamos a ver la siguiente Es Margot Robbie Vestida de Mimiu Y cartera Jimmy Choo Me parece que se ve bella Bella Es espectacular Es que ella yo creo que Con lo que se ponga se ve bella Yo creo que fue un vestido Bien acertado Sí, sí Se ve hermosa Definitivamente Ah, la otra es Kay Hudson Usó un vestido de Valentino Ay, el Valentino que me encanta Pero este realmente creo que Es bonita pero extraña Es como Too Much, ¿no? Sí, sí Es como un vestido de niña Pero sabes que me encanta Como le queda el pelo corto El pelo corto le queda espectacular Increíble Con una cara tan espectacular Pero yo creo que En conjunto se ve Un estilo bien distinto Un estilazo pero se ve bien Sí, claro Totalmente Definitivamente Sin duda Ajá Ahora vamos con Millie Bobby Brown Que usó Calvin Klein Y zapatos Converse Ay, yo estoy tocando Creo que por una alfombra roja No va Pero ¿sabes cuántos años tiene? Trece añitos Pero igual Por una alfombra roja No me parece Claro, no Yo creo que le quiso dar Un twist ahí, ¿no? Sí, ella le quiso dar Un twist ahí Y no fue Y lo peor es que Ella generalmente se viste Hermoso Hermoso Ajá Hermoso Hermoso Pero ¿sabes qué pasa? No sé si te has fijado Isabela Que muchas veces Cuando van a la alfombra roja Quieren hacerlo muy distinto Y de verdad pasa Que lo haces muy distinto Sí Pasa que lo haces muy distinto Demasiado distinto más bien Que caes en lo controversial De que la gente dice Wow Siempre se viste tan espectacular Siempre va tan chévere Y de repente hiciste un giro Que nada que ver Eso es verdad Eso es verdad Pero bueno Será para la próxima alfombra roja ¿No te parece? Totalmente Ya tendrá 14 Ya tendrá 14 Mira, de verdad Ha sido un placer Isa, haberte tenido acá En Chica al Día Buenísimos Todos los deticos Todos los tips que tienes Para las personas Que quieran adelgazar Para las personas Que quieran tonificar Para las personas Que quieran hacer Un buen plan alimenticio Tus redes sociales ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir? Bueno, mi Instagram Es Isa Ramoscano Y me pueden contactar Atrás de mi página web IsaRamoscano.com Donde pueden agendar su plan Rapidísimo De una vez Un, dos, tres Para ponernos esto Que ya es mediados de enero Uno, dos, tres Así de fácil Para ponerse buenota Como dice Hacemos una pausa Pero ya volvemos Con mucho más de Chica al Día No te muevas Que ya volvemos